Una de las preguntas que siempre me hacen por lo general es, ¿cómo ser un YouTuber? Quiero ser un YouTuber, el día de hoy me levanté y tengo ganas de ser un YouTuber. ¿Cómo puedo ser un YouTuber y seguir la línea del emprendimiento? Es una línea donde tienes que estar muy constante y no rendirte en el camino. Y les vengo a traer cómo pueden ustedes ser un YouTuber, qué cámara comprar, qué micrófono comprar y obviamente de qué hablar en tu canal de YouTube. Pues bien, si quieres convertirte en un YouTuber, lo primero que debes de hacer es crear un canal de YouTube y comenzar a subir videos. Es importante que te enfoques en un tema particular y que trates de proporcionar contenido de calidad y original a tu audiencia. Además, debes de interactuar con tus seguidores y tratar de construir una comunidad alrededor de tu canal. También es importante que promociones tu canal en otras plataformas de redes sociales para atraer más seguidores. Con perseverancia y dedicación, puedes convertirte en un YouTuber exitoso que siempre has querido ser. Ahora, ¿qué equipo necesitas para crear tu canal de YouTube? Bueno, para crear un canal de YouTube y comenzar a subir video, no es necesario tener un equipo costoso o sofisticado. De hecho, puedes comenzar con un dispositivo móvil como un teléfono inteligente o una cámara digital. Sin embargo, si quieres mejorar la calidad de tus videos, es recomendable que adquieras elementos básicos de grabación, como por ejemplo, un micrófono de calidad, un trípode y una cámara de mejor calidad. También es útil contar con un software de edición de video para poderle dar un toque profesional a tus videos. Con el tiempo, puedes ir actualizando tu equipo según las necesidades de tu canal y de tu presupuesto. Ojo, con el tiempo, no vas a tener muchas vistas al principio, pero es poco o poco. Según esto, YouTube empieza a aventar tu canal después de los 100 videos, dependiendo del contenido del que estás hablando en tu canal. Berlín, ¿qué cámara me recomiendas para grabar videos y subirlos a YouTube? Hay muchas opciones disponibles en el mercado si estás buscando una cámara para grabar videos y subirlos a YouTube. Una opción popular viene siendo la cámara con la que estoy grabando, que es la Sony ZV-E10, que es una cámara impresionante, que ofrece una excelente calidad de imagen y video y cuenta con una serie de características avanzadas, como un enfoque automático preciso y una interfaz intuitiva. Otra opción vendría siendo la Sony Alpha A6400, que ofrece un rendimiento rápido y una calidad de imagen impresionante, además de una amplia gama de funciones de grabación en video. En general, lo mejor que puedes elegir de una cámara es algo que se adopte a tus necesidades y presupuesto. Por el momento, si no tienes ninguna de estas opciones, lo que puedes usar es precisamente tu celular. Eso es muy importante. Ahora bien, ¿qué micrófono puedo utilizar para poder grabar videos de YouTube o en YouTube? Bueno, si estás buscando un micrófono para grabar videos, una buena opción son los micrófonos precisamente de nuestros amigos de Movo. Y Movo hace unos micrófonos impresionantes. Precisamente estás escuchando uno de los micrófonos de Movo, el cual voy a poner precisamente en la descripción de este video para que los veas. También voy a poner en la descripción del video la cámara con la que yo utilizo, pero si te interesa comprarla, ahí está. Todo está en Amazon. También es compatible con una amplia gama de dispositivos, desde computadoras y dispositivos móviles hasta cámaras de videos y consolas de videojuegos. Otra opción popular también viene siendo el Blue Yeti, que ofrece una calidad de sonido excepcional y cuenta con una serie de características avanzadas, como una selección de patrones de captación y un interruptor en mute. En general, lo mejor es elegir un micrófono que se adapte a tus necesidades y otra vez a tu presupuesto. Ahora, ¿cuál es mi recomendación para que comiences con tu canal de YouTube? Si estás interesado en comenzar en tu propio canal de YouTube, mi recomendación es que te enfoques en un tema particular y que trates de proporcionar contenido de calidad y original a tu audiencia. También es importante que interactúes con tus seguidores y trates de construir una comunidad alrededor de tu canal. Además, es importante que promociones tu canal en otras plataformas y de esta manera puedas llegar a ser un YouTuber exitoso, que fue lo que te dije al inicio del artículo. Pero la verdad es que hay muchas cosas que puedes hacer. Yo te recomiendo, obviamente, que si no puedes, no tienes todavía el presupuesto para una cámara Sony, puedes utilizar tu teléfono inteligente. Pero lo que sí te recomiendo son los micrófonos de Movo. Estos son los micrófonos wireless de Movo y los puedes conectar en una cámara DSLR, como lo estoy haciendo yo, o de full frame. O los puedes conectar a tu iPhone, a tu Android, a cualquier, eso es lo bueno, a cualquier dispositivo. Y bueno, es así como puedes llegar a ser un YouTuber. Pues ahí lo tienes. Si necesitas ayuda de cómo ser un YouTuber, no olvides, me puedes preguntar. Y de la misma manera te pido, dale like a este video, deja tu comentario, dale click, no olvides suscribirte. Y si puedes darle un click a la campanita de notificaciones, te lo agradecería muchísimo. Muchísimas gracias y aquí estamos a tus órdenes si necesitas ayuda. Y estaré poniendo de estos videos más seguido porque sé que son muy, pero muy valiosos. Nos vemos en el siguiente video. Muchísimas gracias. Bye, bye.